Lord Hack is in the same Yo recuerdo que ese día yo llamé a María y le dije yo me voy a enterrar en mi casa yo no tengo dinero para irle este carro Dios sabe que este es el carro que utilizo para poder comprarle la leche a mi hija María, ¿por qué me está pasando esto a mí? por Dios, ya yo estoy tratando de entrar en los caminos del Señor María sale y habla con Dios y le dice, yo estoy tratando de que ella crea en ti, papá ¿por qué ahora pasa esto? yo busqué la historia de Hope con la macarilla así y le mojo llorando porque Vladi no tenía dinero ni iba a poder trabajar en lo de UV ni tampoco tenía dinero para arreglar el carro yo lo que tenía, ¿tú sabes cuánto? menos 350 mil pesos de las deudas que yo había adquirido por este muchacho un año y cuatro meses sin trabajar y uno en posición de que buena mujer de que vamos, yo me endeudé yo me exploté completamente bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes como siempre les digo si todavía no están suscritos a este canal este es el momento de hacerlo suscríbanse y activen las notificaciones para que estén ahí siempre en primera fila disfrutando del mejor contenido en esta ocasión me acompaña una invitada muy especial viene directamente desde la ciudad corazón Santiago de los Caballeros ella es una joven que tiene un trabajo muy bonito en las redes sociales me parece que es parte de su propósito de vida comparte en base a sus experiencias aprendizajes y cosas que la vida le ha enseñado pero hoy tenemos el compromiso de conocerla más allá de eso que hemos visto en sus redes sociales bienvenida a este canal Agniris Mosquea ¿cómo estás? muy bien feliz de estar aquí en esta plataforma y de que tú seas un medio para llevar un mensaje de vida en un mundo que está un poco oscuro ¿verdad? que eso es lo que queremos ser cumplir el propósito que Dios ha encomendado en nosotros tú sabes que te cuento una anécdota que tiene que ver contigo aunque tú no lo sabes es que yo estaba buscando buscándote en Instagram para escribirte y cuando abro la parte de mensaje me encuentro con un mensaje tuyo del año 2020 yo dije oye fíjate de esto acabo de ver este mensaje te dije ahí mismo y era porque te estaba buscando para invitarte al programa si tú sabes que Dios es tan bueno porque son cosas como que Dios lo pone en el corazón yo no sabía en qué tiempo pero tú me ibas a entrevistar igual que le dije a Ingrid Gómez de Mujeres al Borde que un año antes de ella pedirme la entrevista yo le escribí le dije usted me va a pedir una entrevista no es en mi tiempo es en el tiempo de Dios ella había borrado el mensaje y cuando ella me escribe yo le mando el screen ella me dice yo estoy engranojada porque cuando Dios pone algo en tu corazón cuando tú sabes que estás haciendo las cosas con amor se cumplen entonces mira donde estoy aquí feliz bienvenida yo feliz de que estés aquí todo se cumple en el momento que debe cumplirse en el tiempo de Dios que siempre siempre es perfecto y tú sabes que yo siempre le digo a la gente que yo no reviso los DM y es verdad señores a menos que usted ya esté en mis contactos es muy difícil que yo vea un DM por eso yo le pido a la gente si usted quiere contar su historia mándeme un correo electrónico mándeme un correo que es mucho más fácil yo ver el correo que ver los DM pero para que tú veas vimos ese DM porque te estábamos buscando si no tampoco si yo tampoco lo veo pero ya estás aquí es lo importante Ay Liris mira antes de tú sabes por qué yo elegí tu plataforma también que no es de que que a lo loco que tú no quieres fama porque el contenido que tú llevas es un contenido de valor entonces hay plataformas que aportan y se supone que uno tiene que ser parte de eso no fue de que a lo loco de que no que Vladimir no 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 yo te elegí por esa razón gracias que bueno te lo agradezco mucho entonces santiaguera santiaguera de Isibao de Isibao criada en Isibao en Isibao tú hay tiempo hay lucha ok y naciste específicamente en Santiago en Santiago en Santiago en la clínica Corominas en la clínica Corominas mucha gente nació en la Corominas en Santiago yo creo que la mayoría de la gente de Santiago si 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 y donde te criaste en que lugar específicamente bueno parte de mi infancia me crié en un lugar que le dicen en el ensueño allí en Santiago después de ahí mi mamá tenía negocios de ferretería hay una situación que luego sé que me vas a preguntar sucedió y tuvimos que mudarnos para Cerro Alto pero siempre me crié en Santiago o sea en el centro de Santiago ajá muy bien creciste con mamá y papá no no crecí con mamá y papá yo perdí a mi papá o sea soy huérfana de padre tres días antes de cumplir los seis años wow muy pequeña muy pequeña y me crié con mi madre en ese entonces mi mamá estaba embarazada de mi mi mamá queda viuda pero queda embarazada de mi hermano menor ok tu padre muere ella estando embarazada estando embarazada con seis años con seis añitos como como asimilaste eso en ese momento mira yo digo que en la niñez yo responderte esa pregunta yo no tenía la capacidad para saber lo que en la adultez eso me iba a traer o sea las heridas y muchas situaciones que se dan cuando papá falta porque en este caso mi mamá no se volvió a casar mi mamá dejó de ser mujer que es un error que hoy lo hablamos y yo le digo mami la la vida se trata de equilibrio tú no podías matar a la mujer para ser solamente madre pero tú sabes que venimos ella viene de una generación diferente ahora yo entiendo que nosotras las mujeres tenemos más herramientas para poder desaprender ciertas cosas entonces mami no se volvió a casar yo me crié y digo que sufrí un doble abandono porque mi mamá había perdido a su esposo de toda la vida o sea el amor de su vida tenía que enfrentar un niño recién nacido y una niña pequeña más un negocio de ferretería que había dejado mi papá ella se consagró a tirar su negocio hacia adelante y se dedicó a ser madre pero yo no tuve esa figura paterna mi niñez no te puedo decir que fue una niñez mala que yo tuve que tengo recuerdos lo único que yo entiendo que marcó por las decisiones que tomé en la adultez fue la falta de mi papá eso es lo único pero no tuve una niñez como trauma no para nada para nada hubo alguien que asumiera en algún momento el rol de tu papá no no tuve o sea familia que te visitaba pero no una persona que estuviera cercana en mi adolescencia un papá que me dijera o me encaminara mi mamá era la que siempre estaba a cargo o sea la que siempre estuvo ahí no tuve como esa figura paterna nunca wow tremenda madre me imagino no mira mi mamá es y lo voy a decir aquí porque lo digo en las redes mami yo somos como el agua y el aceite o sea mi mamá es una mujer de templo yo soy todo una chulería no estamos de acuerdo en muchísimas cosas como ver la vida te digo que ella es una generación muy diferente a la mía pero yo me siento demasiado orgullosa de mi mamá los valores la educación el ver una mujer que se sacrificó por sus hijos todo lo lindo todo lo bonito que yo tengo como persona así que me lo enseñaron fue mi mamá y yo me siento lo digo aquí públicamente aunque a veces le digo mami por Dios me siento demasiado orgullosa de mi madre que bueno y es bueno decírselo ay si sobre todo por todo lo que ya pasó lo que cuentas no es fácil con dos muchachos atrás y sola y sola y un negocio un negocio que no es para todo el mundo porque era un negocio que casi siempre tuve hombres si hombres y mi mamá mi mamá fue una campeona puso ese negocio en ese momento ella no vendía como materiales de construcción y puso ese negocio siendo la competencia de una ferretería bastante reconocida en Santiago quien ella entró chiquito que no tocaba ni el mostrador le hizo un desfalco millonario y ahí entonces nosotros quebramos nos fuimos a la quiebra wow en quien confió en ese momento no yo te cuento ayudarla supuestamente si si entonces puso un negocio y puso otra ferretería de la ferretería de mi mamá y si yo te cuento el destino de cada persona que se involucró por eso dicen que la justicia divina tarda pero tú sabes algo que ahora yo hablo con mami ella me dice yo perdoné a esas personas y yo digo que Dios te prepara porque mientras tú estás como en dolor no creas que Dios va si le pasa algo mal a esa persona eso no es Dios Dios te va a preparar para que perdones y va a procesar a esas personas porque también son hijos de Dios que le toca aprender quizás pero todo el que se involucró con ese robo que le hizo ese desfalco su destino no fue o sea su camino no fue bonito todos me imagino que eso cambió mucho la forma en la que ustedes vivían en ese momento pero antes de que me cuentes eso quisiera saber cómo eras tú de niña yo 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 era tranquila Dios mío pero yo ahora que tú me haces esa pregunta yo era tímida yo era tranquila no era como como soy ahora mi personalidad así siempre fui a mami le decían tú no pareces que tienes niños chiquitos o niña chiquita porque yo siempre fui muy bien portada y tranquila como tranquilita no daba no era así como carpetosa no para nada siempre fui tranquila muy amorosa yo recuerdo hacerle carta a mami para el cumpleaños y ahorrar del requerio para comprarle cosita como que siempre fui así muy detallista muy amorosa y muy tranquila qué edad tenías cuando pasa esto de la ferretería lo del desfalco 15 años 15 años en ese momento ya era una adolescente cómo eras en esa época todavía tranquila o un poquito más tranquila porque yo estaba en el colegio fui criada tú sabes con una educación yo estaba por abajo mira una de las cosas que yo le reclamo a mi mamá fue que yo me enamoré a los 15 años y mi mamá con la protección tan grande que me tenía yo no podía salir con ese muchacho yo tenía que esperarlo en mi casa los domingos y no me podía sentar ni siquiera en el mueble con el muchacho entonces tengo incluso me río porque mi abuela decía mira la tremenda es ella porque yo no me podía sentar en el mueble con él entonces yo le decía habían dos butacones como ven arrastre el butacón mi mamá era muy estricta en ese aspecto pero yo nunca en la vida vi a ese muchacho escondida yo nunca fui una adolescente como movida nunca te escapaste nunca o sea nunca mira ese muchacho me decía oye yo a ti te quiero porque yo llego aquí con los pies sudados nada más de ver la cara a tu mamá pero nunca y yo le decía ya tú no confiabas en mí yo nunca en la vida hice cosas que pudieran decepcionarte porque yo tenía como ese temor tú sabes como de causarle si pero imagínate tu mamá quizás sola sintiendo doble presión ay 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 no quería que algo malo te pasara que algo malo me pasara entonces era una cosa fuerte no podía salir con él yo nunca no no un control fuertísimo el estilo de vida de ustedes como era antes del desfalco muy bueno muy bueno o sea te digo que en mi casa siempre hubo como mami trabajaba tanto en mi casa siempre hubo personas que trabajaban que nos cuidaban nosotras bien sumamente bien nunca me faltó nada pero agradezco la crianza que mi mamá me dio porque mami nos crió como despegado de lo material el día que pasó lo del desfalco que ya mi mamá se va a la quiebra que pasamos de tener todo te estoy diciendo a vivir en casa de una tía y a vivir en estuchito en donde yo recuerdo que en una habitación dormíamos mi hermano ella y yo pero siempre ella no creó así como era yo la que le daba ánimos a mami como mami tú vas a salir de esto no te preocupes todo va a estar bien nunca nos crió como apegado a ese materialismo que mira me van a mirar yo quebré no no yo no sentí eso pero cuando esto sucede me imagino que fue un cambio bastante brusco muy drástico drástico mudarse de casa irse a vivir en la casa de otra persona en un espacio más pequeño tu mamá que te dijo en ese momento lo recuerdas mami estaba sumergida en una depresión muy fuerte en una depresión porque ella sentía culpa ella sentía que ella le había fallado a sus hijos que el patrimonio que ella tanto porque se le dieron muchos consejos como invierte en una casa invierte en un vehículo y ella decía no yo no puedo desangrar ese negocio porque es el patrimonio de mis hijos entonces sé que en su momento ella pensó no compré ni invertí pero entonces se lo llevó otro te voy a decir algo Vladia ahora mis 32 años yo entiendo que eso era necesario porque yo era huérfana de padre yo me iba a quedar sin mamá mi mamá llevaba una vida demasiado ajetreada mi mamá no nos dedicaba el tiempo mami siempre andaba como en modo entonces a veces Dios te quita pero es con una razón es con alguna razón tú te imaginas nosotros un niño chiquito y yo adolescente ahora sin madre era como mira vamos a quitarte esto porque esto te va a matar entonces hay muchas cosas que ahora uno la entiende ¿en ese momento lo entendiste? yo sí con mis recursos lo entendí ¿qué fue lo más difícil de ese cambio para ti a nivel personal? tú ya como una jovencita de 15 años que estaba acostumbrada a vivir cómoda aunque no estabas apegada a lo material como dices pero no es lo mismo llegar a tu casa quizá tener un cuarto para ti que ahora vivir en un espacio donde tienes que compartir todo incluso el lugar donde duermes quizás con otras personas bueno la parte más difícil para mí lo que yo ¿cómo te digo? lo que yo más sufrí y se lo reclamaba a mi mamá y ya después le pedí hasta perdón era el hecho que yo quería por ejemplo yo quería entrar a Pucamayma a la universidad ese era mi sueño y yo entré claro que sí entré pero no entré porque ella tuvo las posibilidades de hacerlo yo le reclamaba eso yo le decía yo quería estudiar en esa universidad y no voy a poder ni siquiera en la UAS aplicaba para para estudiar en Pucamayma y me destaque en un festival de teatro allá de Santiago un político me saca y entonces me ponía a trabajar en la oficina senatorial y fue como un cambio tú trabajas en la oficina con lo del festival de teatro y yo te pago la universidad y ahí es que entro a la Pucamayma pero por mucho tiempo yo le reclamé a mami yo le decía tú te dejaste robar todo tú sabes adolescente al fin y joven fue difícil para mí yo tenía un novio en ese momento y yo tener que llevar a mi novio en un estuchito como un chiquito que nada más había la cocina todo junto yo sentía tú sabes como yo no debería no debería esto no debió pasar pero luego ya uno entiende uno uno entiende que todo pasa por alguna razón y que Dios siempre tiene un plan cuéntame como una jovencita tímida entonces se destaca en un festival de teatro mira yo siempre he tenido un problema tuve verbo pasado con el sobrepeso te estoy hablando de una niña tímida que pasa a ser una celebridad en el colegio yo sufrí el bullying en el colegio la gorda yo era gordita y siendo adolescente tú sabes que ya uno empieza como que a enamorarse empieza a ver la vida de otra manera en unas vacaciones dije no me voy a poner y voy a adelgazar cuando entré al colegio nadie me conocía y eso como que reforzó mi seguridad como que empecé y yo era una celebridad en el colegio a mi todo el mundo me conocía yo hacía uno viernes social yo estudié en el politécnico femenino yo sacaba todos los cursos con una tambora y no íbamos el pasillo completo a mi mamá le decían la madre del artista porque siempre me destaque en teatro y canto también y de ahí entonces empiezo como a trabajar mi autoestima en ese momento y me destaco tenía ese talento mi inteligencia es como mi talento es artístico y en esa área yo no era buena en matemáticas ni en sociales tengo que decirlo no puedo hablar mentira o sea era indisciplinada yo era de la que sacaba C Dios mío era indisciplinada pero entonces en lo que tenía que ver con arte era demasiado buena muy buena pero que cambió en ti que te hizo ser extrovertida porque esa persona que me estás describiendo es un ser humano extrovertido muy diferente a la niña que me habías descrito anteriormente yo creo que tú sabes que en la adolescencia 15, 16 como que tú vas descubriéndote pero el hecho de que yo adelgazar en ese momento fue como que yo salí del cascarón como que yo tenía eso reprimido mi personalidad y no lo hacía porque mis libras no me lo permitían digo yo siendo adolescente era una inseguridad por tu físico exactamente y cuando yo adelgacé que empecé di que a cantar en el teatro yo tenía un personaje muy famoso de una comadre que se llamaba Candita que llegó a irse fuera del mismo colegio me buscaban para presentarlo en el gran teatro del Cibao nosotras Domínguez Brito el senador en ese momento hizo un festival de teatro nosotras ganamos el primer lugar en mi colegio yo fui la directora yo fui la actriz principal yo fui quien votó la obra yo fui quien cante nos llevamos el primer lugar entonces a partir de eso como como que yo estaba reprimida pero después que adelgacé lo dimos todo un poco más gracias interesante tú sabes que me llama la atención que con todas estas aptitudes tú no buscaste no sé si lo hiciste aprovecho para preguntarte un espacio en televisión en Santiago la televisión no era a mí como que me me gustaba mucho porque tuve una experiencia que me marcó y no ¿qué pasó? no lo voy a contar ¿cómo me quieres decir? no tú sabes que uno yo siempre supe que este era mi talento comunicar yo decía desde pequeña yo soy la que está en la foto con el micrófono a pesar de ser una niña introvertida yo siempre chiquita o sea te estoy hablando de 5, 4 años en la velada a Niri la que aparece con el micrófono en la mano y tú vas como con una idea de los medios de comunicación en este caso televisión muy diferente porque uno siempre tiene un corazón como sano entonces a veces para tú llegar hay cosas que van en contra de en contra de tus valores y en contra de eso que mi mamá aunque en algún momento me desvié porque no voy a decir que soy una santa hubieron momentos en mi vida que cometí errores como lo has cometido tú y lo comete todo el mundo pero no sé me hacían una clase de propuesta que yo decía si esto es lo que yo tengo que hacer para brillar yo lloraba yo decía yo elegí la carrera menos indicada por mi personalidad hay una joven creadora de contenido a quien yo entrevisté hace un tiempo se llama Melina Rodríguez ella me comentó en esa entrevista que a ella le había desencantado mucho los medios precisamente por la clase de propuestas que recibía mucha gente estuvo de acuerdo con que si sucede pero muchas otras me sorprendió la cantidad de gente que dice que no que eso realmente no pasa tanto como dicen y ahora que tú me cuentas tu experiencia sin mucho detalle bueno en mis tiempos porque yo después de ahí yo no volví como a incursionar más en los medios televisivos pero en mis en mis tiempos yo tuve dos propuestas yo entiendo que usted tiene que manejarse con respeto si yo voy a trabajar contigo al menos que sea de trabajo una invitadera y vamos a salir vamos a beber uno no es idiota así siendo adolescente yo siempre fui muy madura y yo todas las cosas se las contaba a mi mamá o sea hablaba con mi mamá en ese momento entiendo que no que no en mi caso en mi caso en mi caso yo entiendo que en esos tiempos y nada más no soy yo yo escuché muchas chicas que dicen y cuentan en la misma historia no sé si los tiempos han cambiado porque yo no he vuelto a incursionar en televisión yo sigo escuchando los mismos cuentos yo creo que no ha cambiado mucho entonces teatro eso te da la oportunidad de cumplir tu sueño de estudiar en la Pucamayma si entro entro a la Pucamayma ya tu sabes con imitaciones hasta decir ya porque yo mami había recién quebrado yo no tenía ni siquiera los requisitos para entrar en la UAS porque te pedían como me recuerdo no sé pedían algo que yo no podía y yo recuerdo que en ese momento Domínguez Brito me dice ¿qué es lo que tú quieres? y yo le digo bueno yo quiero estudiar en Pucamayma me gustaría estudiar comunicación y la gente es tan dañina que hubieron personas incluso que insinuaron como que quizás políticamente hablando yo estaba y no jamás o sea él vio el talento y como político que fue en ese momento el único político con el que trabajé y conocí era de las personas que no te daba porque tú eres talentoso o sea tú vas a trabajar en la oficina senatorial y yo te voy a pagar la universidad y luego de ahí entonces empiezo a trabajar él me quita no él me quita el dinero de la universidad y entonces me consigue un trabajo para que yo siga y lo pagues y lo pagues gracias entonces la gente una vez me llegó un comentario yo tenía incluso una relación con uno de los asistentes de él y y la gente dañina dios mío la gente la gente es dañina ese entrar a la universidad fue por mi talento porque me destaque ellos vieron una muchacha especial y la la sacaron de ahí claro y te dieron la oportunidad y me dieron la oportunidad claro que sí se lo agradezco voy a estar eternamente agradecida con él muy bien entonces comunicación social entras a estudiar comunicación pensando hacer que luego que te graduaras yo pensé en los medios de televisión tú sabes que uno siempre está con trabajar en televisión y después me apasioné por las relaciones públicas y yo no sé si mis colegas comunicadoras de mi de mi generación yo entré con una expectativa a comunicación como que era más práctica que que teoría y no fue así pero mi visión era esa como estar en los medios de de la televisión y después entonces terminé enamorándome de las relaciones públicas a mí me gusta mucho la gente me gusta mucho interactuar con las personas eso yo amo eso que bien interesante y me imagino que tuvo mucho que ver también lo que te sucedió para desencantarte de los medios exactamente no ya yo nada que ver no ni siquiera ahora en este momento ahora sí porque uno tiene una madurez una madurez ya que no a mí no me no tiene una identidad demasiado fortalecida yo en juego dije que dije que quiero brillar y que y que porque yo quiero brillar voy a acceder a cosas que no vienen de parte del señor no procede porque eso es lo que utiliza el enemigo el enemigo te pone mira bladi todas las herramientas para que tú te vayas de boca es como un espejismo y tú ves todo bonito y a la hora que te fuiste de boca tú sabes lo que hace el enemigo que te deja así tirado se burla de ti te deja solo porque el enemigo a ti no te quiere cada vez que él te bebe a Cristo porque tú estás tú eres hecho a imagen y semejanza de él entonces eso es lo que pasa con ese tipo de propuestas todo suena muy lindo me van a pagar muy bien voy a dar un poco algo que nada más hay que cerrar los ojos como he visto mujeres como vi una muchachita tan bonita los otros días en las redes que decía me voy como de vacaciones para Estados Unidos como un orgullo y lo único que puse fue la la cookies ok entonces no procede no procede porque eso va a traer eso va a traer repercusiones negativas aunque tú no lo veas en el momento y eso es lo que hace el entorno y lo que hace el enemigo si tú lo dejas entrar porque el enemigo tiene poder si tú lo dejas entrar entonces ya yo si voy a los medios de televisión es perfecto pero es hacer un trabajo bien hecho y hacer las cosas como se debe con el talento que Dios me ha dado que es el don de la voz el don de saberme comunicar más nada yo no necesito ni acostarme con nadie ni de que que llega no 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 prefiero no estar él me va a poner a brillar en las redes ya ¿cómo entras a las redes sociales? ¿por qué? ¿en qué momento? ¿qué pasó? no 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 pero eso pero para yo conectarte con todo eso yo tengo que contarte varias cosas antes de adelante adelante no te preocupes mira yo siento que a pesar del talento que Dios había puesto en mí por eso en mi plataforma les digo a todo el mundo no solo a las mujeres porque mi propósito marcadamente así es con mujeres y con jóvenes mujeres por mi historia y con jóvenes porque yo tengo una personalidad muy muy dinámica y muy jovial yo tengo muchísimos jóvenes que me dicen eso video que tú haces hablando de de Jonás de Moisés síguelo haciendo porque así yo quiero que tú me desglose de la Biblia porque tengo una manera muy divertida de llevar la palabra muy coloquial yo diría exactamente mi Dios dominicano ¿qué es lo que es papá? así es que yo yo entiendo que Dios tiene esa relación conmigo y a mí la gente que me venga a hablar de que de un Dios amargado y triste lamento decirte que siento que no has conectado totalmente con el Señor porque Dios es un Dios alegre de gozo de dar alegría cambiaste mi lamento en baile entonces yo me perdí sí me perdí yo sabía tener el talento yo me veía a los 16 años con un micrófono en la mano y todavía todo esto de que del speaker motivacional nada de eso existía y yo me veía yo le decía mami tú sabes algo yo nací para y mi papá lo decía yo no iba a llorar porque ya he llorado demasiado en las entrevistas ya mi papá decía que yo iba a ser grande y que me iban que la gente me iba a reconocer que yo iba a ser pianista decía él donde había un un público y a veces por tú no conocerte por no saber el valor tan grande que tienes y la identidad tan bonita que te ha dado el señor los talentos que él te ha dado no sabes reconocerlo y te pierdes para cumplir los sueños y propósitos de alguien más eso pasó conmigo yo llegué a un momento comunicadora social trabajo para una entidad que no tiene nada que ver con comunicación sería una historia muy larga como incluso en esa misma entidad como yo quise escalar y estar en mi área y yo digo que a veces tú portas algo que la gente le molesta porque si tú no le has hecho un mal a nadie como hay personas que no pueden que te meten el pie para que tú no llegues quise estar en el área de prensa no se pudo porque había personas que se interponían entonces nunca ejercí dentro de esa institución en mi área nunca pude hacerlo luego yo tuve varias relaciones lo digo aquí en un tema bastante controversial yo he visto comentarios de personas que cuando una mujer dice yo tuve varios novios tuve varias relaciones fallidas la juzgan la juzgan en el sentido de lo sexual o lo físico y quédate callado que tú no sabes lo que hay detrás y muchas veces tiene que ver con lo interior cuando usted no ha sanado cuando usted no ha enfrentado sus miedos cuando tú no sabes dónde tiene identidad cuando tú no sabes dónde está tu valor tú vas a conectar con gente que siempre te lo va a recordar ahora cuando ya sanaste sabe cuál es tu valor también vas a conectar con gente que van a saber ver eso porque lo ven en ellos mismos entonces empecé a tener a buscar a ese papá lo digo yo no veía a mí no me gustaban los hombres mayores pero entonces en actitudes me encantaba un hombre que que me cuidara me protegiera empecé a enfocarme en eso o sea cuando yo tenía una relación era eso no había más nada mi mundo era eso y yo complacía esa gente y yo me despatillaba y yo iba a la china si había que para que eso no se me fuera el miedo como de ese abandono de papá de eso de ese día que me pusieron a ver a mi papá porque lo vi cuando lo enterraron no sentir eso pero yo no lo sabía no podía reconocerlo porque no tenía las herramientas para hacerlo entonces me perdí me perdí entre relaciones entre situaciones familiares entre que siempre tenía que ser la salvadora de la gente en siempre interponer lo que el otro quería y no lo que yo en ese momento quería tanto talento entonces la gente te lo decía tú eres una tipa talentosa que a mí hay gente de las redes que me dice dónde tú estabas metida dónde tú estabas metida porque tú eres una muchacha con demasiado talento y yo lo digo persiguiendo los sueños de alguien más mira para yo poder tú quieres que te diga lo de las redes o cómo yo empecé a conectar cómo cómo empecé a conectar y luego me cuentas lo demás ok yo hacía videos yo salgo de una relación que luego vamos a hablar más profundamente de eso de una relación que me dejó muy mal emocionalmente 300 libras sin ni uno tengo recuerdos de de quedarme por combustible para que tú veas para conectarte con una niña de ocho meses atrás yo llevaba tres trabajos en Santiago salía del trabajo de gobierno me ponía así en Brasil mi chacabana para ir a trabajar en las relaciones públicas a una empresa muy famosa de allá de Santiago y cuando no me daba el dinero me bajaba a hacer Uber porque a veces no tenía ni los de la leche de mi hija ¿estabas casada en ese momento? no ya yo estaba separada o sea antes de yo entrar en esa relación yo estaba bien yo estaba bien quebradísima vacíísima sin el señor pero económicamente y bonitísima y venía aquí yo a comprar la ropa en la plaza en Blue Moon llena de ego de lo que en donde se pierde la gente en lo que la gente entiende que es importante y prevalece como el mundo te engaña entonces yo quería conectar con el señor yo hacía videos yo hacía videos pero yo nunca alcancé nada o sea yo hacía videos 900 vistas 900 seguidores tenía yo en Instagram yo hacía los famosos Tik Tok que la gente hace por ejemplo los míos que yo he visto muchas mujeres que hacen mi voz eso yo hacía pero nunca conecté o sea nunca conecté después de esa relación que ya yo vengo como procesando y vengo sanando y vengo tú entiendes como trabajando un poco en mí yo digo que voy a hacer una plataforma para motivar a las mujeres desde mi propio conocimiento y empecé a calar pero muy poquito o sea no tenía como este impacto que yo publico un video y mira yo ahora estaba viendo a mí me está siguiendo gente no sé quién publicaría o qué ril se fue viral que no tenía como ese impacto después de yo pasar por esa relación yo quería conectar con Dios porque a esto cuando yo tenía 15 años que fue una pregunta que me hiciste ahorita yo tengo un recuerdo que mami pudo celebrarme mis 15 años con un bizcochito y unos nachos porque mami no tenía dinero estaba quebrada y yo recuerdo ese día incarme y darle las gracias al Señor porque mami pudo alquilarme un vestido y y cumplirme el sueño de por lo menos una foto y yo le agradecía yo hablaba con Dios no sé en qué momento me desconecté entre a la universidad me perdí entre la queja yo huérfana de padre bebía fumaba tenía un novio comía siempre mis ansiedades era era en algo que no era Cristo me perdí totalmente me perdí yo le pedí al Señor yo quiero como volver a conectar contigo la ex de mi ex que otra víctima de esta persona porque estamos hablando de una persona con un perfil narcisista no sé si tú lo has oído llega a mí un testimonio demasiado grande que tendríamos que dar otra entrevista esa muchacha para que tengas una idea yo salí embarazada de su novio ya teniendo una relación de siete años con esta persona ok que era una persona que tenía tiene problemas pero ese no era mi lugar sea con que él me hablara mentira no era mi lugar porque era el novio de esa chica pero vuelvo y te repito yo no por eso no juzgo no juzgo a ninguna mujer ni juzgo a ningún hombre porque tú tienes que ver lo que hay detrás la niña herida tomando decisiones mi intención nunca fue herirla a ella ni causarle un dolor jamás yo creo que la vez que ella me agregó a Instagram que fue Dios porque todavía él seguía atormentándola y ella a punto de matarse le pide a Dios por favor yo necesito salirme de esto ya y hice un ayuno de 21 días y empecé yo a salirle en la recomendación de amigas y cuando ella me agrega ahí es que empezamos a descubrir toda una locura o sea una locura ella es la que llega a mi vida la ex de mi ex con esta historia a hablarme de Dios y yo le decía a María ay María ahora tú que yo no logro conectar con el Señor yo me hincaba porque estaba pasando y por unos momentos demasiado difícil el día que ella me escribió yo me humillé y le pedí perdón y le dije perdóname si en algún momento yo fui causante de un dolor porque es una niña demasiado noble de corazón y fui parte de la entramada que te causó algún dolor y ella me dijo yo no tengo nada que perdonarte porque tú fuiste parte del plan para que eso se fuera para que Dios quitara eso de mi vida ella me empieza a hablar de un Dios bonito porque gracias a esta relación ella llega a Cristo por medio del dolor causado por este muchacho y que yo había salido embarazada cuando ella quería siete años buscando y no podía quedar embarazada y yo no conectaba o sea yo no yo le decía ahora tú porque yo yo no siento absolutamente nada por eso le digo a la gente que cuando ore pida liberación porque a veces estamos atados a cosas que no nos dejan conectar al mes tuve un accidente iba a pagar la cuota ay me voy a poner a llorar cada vez que hablo de eso tengo un accidente y cuando voy a pagar la cuota de Uber o sea me estoy haciendo Uber porque estoy mal económicamente me batean el carro desbaratado o sea una cosa increíble y hay un mensajero yo me di en la cara pero el carro tenía la goma como metida pero avanzaba como que corría y había un mensajero en esa plaza yo quiero que tú veas el mensajero con una chancleta samurai llena de polvo y el mensajero yo digo que tenía un leve retraso porque él me llevó cinco botellitas de agua en menos de diez minutos y nada más me decía así así mamita tranquila que Dios está contigo mamita tranquila que Dios está contigo mamita tranquila que Dios está contigo en medio de la multitud todo el mundo levantándome la mano como para ir conmigo a la casa de conductor y el viejito me levanta la mano y algo me dice como vete con el viejito y el viejito se va conmigo él me esperó cinco horas que yo saliera de la casa del conductor la persona que me chocó no se hizo responsable fui yo la que tuve el como la culpabilidad porque me metí y él dijo que no que él podía responsabilizarse pero él dijo que no me iba cristiano porque él era un hombre cristiano y está en su derecho tenía que hacer las cosas bien ¿verdad? yo recuerdo que ese día yo llamé a María y le dije yo me voy ahí a enterrar en mi casa yo no tengo dinero para irle a este carro Dios sabe que este es el carro que utilizo para poder comprarle la leche a mi hija María ¿por qué me está pasando esto a mí? por Dios ya yo estoy tratando de entrar en los caminos del Señor María sale y habla con Dios y le dice yo estoy tratando de que ella crea en ti papá ¿por qué ahora pasa esto? yo busqué la historia de Job con la macarilla así llene moco llorando porque Vlad no tenía dinero ni iba a poder trabajar lo de UV ni tampoco tenía dinero para arreglar el carro yo lo que tenía ¿tú sabes cuánto? menos 350 mil pesos de las deudas que yo había adquirido por este muchacho un año y cuatro meses sin trabajar y uno en posición de que buena mujer de que vamos yo me endeudé yo me exploté completamente cuando estoy en el carro el viejito está ahí yo ni cuenta me estoy dando yo me quebré como una niña y hablé con Dios y le dije yo estoy tratando de entrar en tus caminos mujeres me escriben con ganas de matarse y yo raramente le hablo de ti o sea por lo menos te menciono a ti ¿por qué me has abandonado Señor? y me dice viejito Dios nunca te ha abandonado siempre he estado contigo llévame a mi casa y después mi bicicleta porque no se transportaba ni en un motor no, no, no en una bicicleta y cuando vamos camino el Señor me dice mira eso es mío eso es mío digo yo ay Dios mío pero es verdad que viejito tiene problemas como propiedades un señor de una loma de allá de Santiago cuando viene este señor me dice espérame aquí me trae una mata morena como los muchachitos y me hace así en la mano y me entregó 12 mil 500 pesos no puede ser sí yo tengo la foto cuando yo se la mandé a María 12 mil 500 pesos no lo digo en todas las entrevistas yo tengo que llevar este testimonio en todas las entrevistas que me den la oportunidad de decirlo no fue los 12 mil 500 pesos no pasó algo ese día y yo no estoy loca hablar cuando ese hombre con esa autoridad me dijo Dios nunca te ha abandonado siempre he estado contigo yo digo que algo se liberó Dios me dio vida yo al otro día estaba leyendo la Biblia y adorando a las 5 de la mañana una muchacha que mi mamá le decía vamos para la iglesia y yo le ladraba no me impongas yo voy a ir cuando yo quiera o sea yo tengo una conexión ahora mismo con el señor que aunque me digan loca yo siento a Cristo todos los días yo no puedo durar dos domingos sin ir a la iglesia y esto no tiene que ver ni con religión esto tiene que ver con él y conmigo tú me vas a decir a mí que el impacto que yo he tenido en redes sociales por mí yo hacía video yo nunca impacté yo tenía una historia incluso yo hablaba de mis propios conocimientos para empoderar a las mujeres yo no empodero a nadie yo tengo que hablar de lo que Dios ha hecho conmigo y como Dios me ha dado sanidad y lo que pasó conmigo ese día fue algo sobrenatural porque te estoy diciendo que mi vida ha cambiado drásticamente después de ese accidente lo que sale de mi boca como conecto con la gente a mí me escriben personas ADM y lo que más yo recibo es tú no sabes lo que mi vida ha cambiado por medio de un video tuyo yo me iba tú sabes lo que gente escribirme a mí hoy yo me levanté con ganas de matarme por un video tuyo no me maté eso no soy yo eso no puede yo no puedo tener o sea la capacidad para yo no doy para tanto no doy para tanto yo digo que el día de ese accidente algo pasó yo lo creo yo siempre digo que las grandes bendiciones vienen generalmente disfrazadas de cosas negativas es una prueba es una prueba y eso que pasó con ese señor no sé si lo has vuelto a ver deberías mantener una comunicación con él siempre porque definitivamente que fue una persona que Dios usó para que tú lograras estar en el lugar donde estás hoy no que lo usó yo incluso dije este hombre dándome tú sabes como que uno duda por eso te digo que algo pasó por la forma en como empecé a comportarme después o sea te estoy diciendo que yo ando en la red y hablando del señor como una loca a mi gente que se me ha alejado la pastora y esta se convirtió pero yo estaba en una bodice estaban riendo las amigas mías porque estaban poniendo una canción patilla y como que eso a mi ya como que me ay que ya se convirtió que ya no hace el coro y mira que yo soy una cristiana que a mi me han criticado muchísimo porque yo digo Dios no va a cambiar mi esencia Dios ha cambiado mi corazón y la manera de hacer las cosas pero no mi esencia y eso es lo importante no mi esencia no como yo soy mi personalidad porque Dios no va a matar tu talento nunca lo va a hacer claro que no yo quiero aprovechar y pedirle a la gente que si tienen que ir al baño en este momento háganlo búsquense un vasito de agua un cafecito para que sigan disfrutando de esta entrevista vamos a hacer como una pausa verdad cuando usted pestañee y busque su agua o su café nosotros seguiremos aquí continuando con esta conversación con Aniris Mosquea señores y continuamos aquí con Aniris tengo que preguntarte Aniris obligatoriamente por esa relación que te marcó de manera tan profunda yo diría que no necesariamente de forma negativa porque al final eso te colocó en el trayecto correcto tú ves que tú si me entiendes yo creo que si porque hubo una psicóloga que me corrigió no no fue una psicóloga fue una una persona que hace como contenido con relación a ese tema y me decía tú no puedes hablar que tú amas a esa persona que en algún momento tú sentiste que te dañó que en algún momento te hirió porque eso es lo que sentimos tú no puedes decir porque tú lo único que quería era ser amada tener tu familia y todo eso pero que si yo no hubiese conocido a esa persona tal vez yo no hubiese estado aquí yo no hubiese dado esa entrevista no hubiese inspirado o empoderado a mujeres desde el amor ¿verdad? desde el amor que tienes que tenerte a ti misma y amar lo que Dios amó primero si yo no hubiese pasado por ese proceso ¿qué historia tuviera yo para contar? definitivamente esa experiencia te ayudó a conocerte a reconocerte a amarte y a convertirte en el ser humano que eres hoy yo quiero que tú me digas dónde estabas tú y cuando digo dónde no me refiero al lugar así lugar como dicen los capitaleños sino personalmente en qué momento de tu vida te encontrabas cómo te sentías antes de conocer a esta persona y cómo se da toda esta dinámica mira físicamente yo estaba bien o sea no estaba de 300 libras como te había dicho anteriormente estaba bien económicamente era una mujer la típica mujer independiente que se buscaba su dinero independiente hasta decir ya yo venía de un divorcio tenía un año que me había pues divorciado voy a aclarar esto para que la gente entienda porque el otro solamente ve las cosas desde afuera cuando tú no estás en armonía contigo mismo cuando tú no te conoces cuando tú no sanas tus heridas vuelvo y te repito vas a ubicarte o vas a atraer personas eso es lo que yo siento que aunque sean buenas porque yo no puedo hablar mal de mis ex eran muchachos buenos que estaban tan quebrados como yo y tenían situaciones que lamentablemente el caso ni yo iba a poder solucionar ni ellos podían rescatarme a mí entonces yo tenía un año de divorciada y yo conocí a este muchacho en mi área de trabajo un muchacho totalmente encantador porque los psicólogos lo dicen el perfil narcisista es una persona demasiado encantadora tú 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 dices Dios mío yo encontré mi alma gemela tanto que parece de mentira no no una cosa que te digo te digo de corazón yo ahora lo puedo ver porque en el momento no podía verlo pero era tan parecido a mí que yo decía esto es tan mecánico como es que este muchacho se parece tanto a mí yo encontré mi alma gemela eso es lo que muchos psicólogos lo llaman bombardeo de amor o sea se convierten en lo que tú eres eso no te deja pagar una cuenta tú eres su niña linda y vamos a casarnos y tú eres la mujer de mi vida obviamente al principio al principio me dijo te amo en la primera semana imagínate tú yo en búsqueda de ese amor y esa aprobación este hombre diciéndome te amo tú eres la mujer de mi vida yo no te quiero perder yo oye yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a casarme contigo en estos momentos fue una cosa o sea en tres meses Vladi yo vengo de un divorcio o sea yo duré tres años casada y en tres meses ese muchacho me puso a mí en una situación porque el bombardeo de amor se da pero sutilmente cuando ya ellos te tienen emocionalmente enganchada y que empiezan los abusos sutilmente y la manipulación y el control entonces los narcisistas por lo general piden cosas que te aten a ellos un matrimonio un hijo a mí me pidió un hijo que el mujer de su vida yo quiero un hijo contigo yo quiero tener ese hijo contigo él era de que emprendedor tenía una tienda de pantalones todo eso fue mentira por eso te digo que es una especie como de reflejo que yo vi este muchacho es trabajador yo soy trabajadora a mí me da mucha pena como hay gente hubo alguien incluso que me culpó y me dijo pues tú tienes que revisarte porque se supone que una pareja siempre va a ser tu reflejo pero yo digo que eso es un falso reflejo porque la naturaleza del narcisista no es esa la naturaleza del narcisista es dañina y los narcisistas son camaleónicos es como que yo estoy estudiando mi presa esta tipa es divertida esta tipa es introvertida porque él me amaba él se convierte en lo que tú necesitas oye ese tipo le gustaba un bailar le gustaba un socializar él se convirtió en lo que yo era y cuando entonces ya yo estoy hasta el cuello con esa imagen yo digo que yo no me enamoré de él yo me enamoré de mí yo no me enamoré de él yo me enamoré de mí porque él me proyectaba lo que yo era para poderme enganchar cuando ya tú estás como profundo en ese encantamiento entonces ahí es que cae la máscara mira y lo que viene de allá para acá eso es desastroso ahí empieza la etapa de devaluación tú te ríes demasiado tú eres muy puta pero cómo así si a ti te gustaba que yo fuera así contigo tú me decías que lo que más te gustaba era que yo era muy muy amorosa y muy extrovertida lo mirate ese me decía que yo que pasaba por ejemplo pasaba tú y decía que yo te había mirado con deseo y yo tenía que reconocérselo y duraba cuatro días sin hablarme eso es lo que le dicen el silencio hostil cuatro días sin hablarme castigándome y te estoy hablando de algo que ya lo hago público porque hay un testimonio con María y conmigo y tengo que conectar la historia esto era como un embarazo o sea el maltrato y yo entraba en cuenta que no lo miré mira yo te yo te lo ya yo no voy a ser simpática ya yo no voy yo era una cosa como wow porque emocionalmente yo no estaba bien se dio cuenta de una de mis debilidades en ese momento que yo no había fortalecido y era el miedo al abandono el narcisista por lo general yo digo que se enfoca en ese tipo de mujer porque son más vulnerables en mi vida a mi nadie me había botado tanto en una relación él se dio cuenta que mi debilidad era el tema del abandono esto no está funcionando no mira yo voy a cambiar ya yo no me voy a reír yo voy a hacer lo que tú me digas yo andaba así con la cabeza hacia abajo óyeme la tipa más infeliz era yo en ese tiempo devaluación mentira el narcisista es mentiroso compulsivo una vez le dio un manotazo al carro porque parece que dije algo que lo ponía al descubierto y ese hombre me dijo deja de estar contando tú hablas demasiado ya no podía hablar entonces para yo hablar tenía que ver cómo lo digo para que él no se vaya a poner bravo para que no le vaya a afectar para que no me vaya era así esa es la dinámica no me preguntes cómo es una relación con el narcisista pregúntame cómo se siente tú sabes cómo se siente una relación con un narcisista tú tienes un peso aquí arriba tú tienes un peso aquí arriba y una presión que tú lo que quieres como salir corriendo que tú no sabes y de una relación tan confusa que tú vives buscando la persona que a ti te enamoró al principio que nunca va a volver porque ese no era esa persona su naturaleza no es esa y esa persona no va a volver jamás entonces llegó un momento después de endeudarme porque eso es lo que hacen te explotan y mira esto es un tema que yo soy una valiente al contarlo porque tú sabes cuando uno habla de eso que es lo que yo recibo o no yo no gracias señor yo digo que tengo el respaldo de cristo porque no he tenido ataques así que yo siento que cuando una una persona sobreviviente porque en mi caso ya yo no soy víctima se atreve a hablar de este tema lo que recibe esa típata dolida pues yo lo que hago es denunciarlo para que otras mujeres y hombres porque hay mujeres narcisistas abran los ojos óyeme Dios no va como hay narcisistas espirituales yo que estoy en esa área Dios no va a joder un hijo para salvar a otro mentira del diablo en donde las relaciones son imperfectísimas el que me pinte una relación y que tú con tu esposa y que todo es un amor y que todo es perfecto mentira mentira pero tiene que funcionar Vlad y para ti y para mí y eso se nota cuando tú ves una persona que está funcionando en una relación esa persona brilla esa persona se ve diferente cuando está siendo destruida yo quiero que tú busques una foto mía en esa relación 300 libras con un abandono y con esto negrecito aquí y con una tristeza en esos ojos o sea yo estaba oscura mi cuerpo estaba gritando como emocionalmente yo me sentía entonces uno sale a contar la historia para poder ayudar a hombres y mujeres que se encuentran cautivos en la antesala del infierno y la gente dice eso es que le gusta el tipo eso es que está dolida y el narcisista de por sí ya hace una campaña de descrédito antes de sin que tú lo sepas la loca esa mujer lo que está dolida prepara todo todo mentiras para quedar bien porque tienen un talento bastante fuerte son como moralista son gente son gente que se proyectan ante el mundo como personas incapaz de hacer daño que son son encantadores tú lo dijiste que son encantadores yo te voy a hacer unas cuantas preguntas porque tu testimonio tiene que servir para muchísima gente hombres y mujeres que quizás están siendo víctimas de personas con estas características quiero que me abundes en la parte económica yo sostengo que una de las cosas que más busca y ataca un narcisista es la economía acabar contigo destruirte segundo la parte que tiene que ver con tu autoestima porque eso te destruye te desmoraliza y te vuelve más vulnerable exacto y otra hipótesis que yo tengo es el tiempo en el que sucede esto nunca pasan de 24 meses sin hacer la suya yo quiero que tú me cuentes en base a tu experiencia si es así para ver si yo estoy en el camino correcto tú dirás que esto es locura lo que te voy a contar se me importa pero es mi es mi historia y no voy a hablar una mentira y esto para que tú veas lo que hace el narcisista yo duré aproximadamente tres años y seis meses casada nunca tuve hijos me cuidé quería en ese matrimonio y yo salí embarazada de este muchacho a los tres meses de conocerlo yo quiero una hija o sea yo mira los psicólogos dicen que es un trastorno y yo lo entiendo pero yo digo que somos alma cuerpo y espíritu yo entiendo que detrás de esta gente tiene que operar algo que no viene de parte del señor porque si tú te pones a ver todos se comportan de la misma manera y la víctima queda totalmente jodida entonces lo que tú dices es una realidad en menos de 24 meses ya yo estaba dentro de las garras del narcisista económicamente sí me afectó duró un año y cuatro meses sin trabajar lo botaron del trabajo y yo incluso le dije coge mi carro para hacer Uber ayudándolo yo tenía un negocio de globos y desayuno personalizado y con la irresponsabilidad de que él llegaba tarde para que me ayudara con el negocio porque obviamente yo trabajaba mi negocio se fue a pique o sea ya los clientes no un desayuno para las 8 de la mañana y él llegaba a las 11 porque había que peinarse tú sabes media hora llegábamos tarde a todos los sitios por la irresponsabilidad de este muchacho un año y cuatro meses sin trabajar que me llevó a mí a tener los gastos de mi casa y endeudarme ahí fue que ya yo exploté yo quedé con deuda que eso eso parte el alma la otra pregunta que me hiciste con el tiempo la parte de la autoestima y el tiempo el autoestima que te digo pues tú sabes la confusión tan grande de tú pasar a ser la diosa la mujer perfecta a ser algo despreciable para esa persona que tú te ríes mucho que no te rías yo no te soporto la gente ese muchacho me saltó un día lo grande del caso es que yo me lo creí por eso es que uno tiene que trabajar en uno porque si tú sabes lo que tú eres y lo que no eres nadie puede afectarte tú eres una loca o sea la gente lo dice que tú eres muy bola porque yo siempre he sido muy muy y me encanta o sea yo tengo una doble mía y yo la beso y la abrazo porque a mí me gusta ser así en mi familia dicen que una mujer tan bola y tan loca él me prohibió en la familia que yo dijera que era divorciada y hoy en día esa persona está casada está casado con una muchacha con dos hijos divorciada para hacerme sentir como que yo era una fracasada porque él no se había divorciado nunca yo venía de un divorcio cosas como esas sutilmente te afectan el autoestima o sea él me oye en mi cuerpo tú veías en mis 300 libros y en el abandono que yo tenía que emocionalmente yo no estaba yo no estaba bien yo no estaba bien psicológica yo digo que la violencia más fuerte es la que no se ve que es la psicológica y emocional que si el narcisista da golpe en mi caso esta es mi teoría desde mi testimonio yo entiendo que cuidan demasiado su imagen una vez embarazada me agarró por los cabellos celoso porque esa es otra cosa un control ese muchacho me revisaba mis redes me quitó las redes sociales llegó un punto que me quitó las redes sociales que ya yo no tenía redes pues yo no tenía paz me revisaba los mensajes con mi mamá yo no tenía privacidad yo tenía que mandarle un puntico a una amiga mía ya no hable cuando me sentía que quería desahogarme con alguien porque él me revisaba el celular llegaba un día como los profesores cuando están revisando una tarea me cogía el teléfono se metía en el baño y revisaba el teléfono cosas como esa y un recuerdo que nunca se me va a olvidar que me pregunta ¿dónde tú estás? mándame una foto y yo mando una foto y después me dice mándame la foto con la mano en la nariz ay Dios tú sabes lo que significa eso es como para confirmar yo tenía aplicación en el teléfono que él sabía donde yo me movía y si yo duraba mucho tiempo mira Blady a mí quien me venga a hablar que una relación funciona así mire déjeme sola y con una falta de paz y una yo tuve ideas suicidas en esa relación yo me sentía la mujer yo dije yo metí la pata hasta el fondo yo ok que iba herida que no sé que en parte yo tuve responsabilidad porque obvié muchas cosas que debí trabajar antes de es verdad pero yo digo que nadie debería pagar el precio de estar en una situación como esa buscando amor y buscando tener una familia buscando tener un compañero yo digo que nadie debería pagar ese precio esto es real esto es real y a veces las redes no quieren que uno hable de su testimonio y esto es lo que va a inspirar a la gente porque tú sabes cómo llegan mujeres a donde yo tengo video hablando de eso del narcisismo de mi historia 300 400 no mujeres hombres yo estoy ahí yo necesito ayuda yo siento que yo me he perdido yo siento que he cambiado yo creo que yo estoy conectando a la gente con una realidad que tú estás viviendo no es con la simple teoría y esto es real esto es real y estas relaciones destruyen estas relaciones te llevan o al borde de la locura o que tú te mates porque yo tuve en el punto que yo dije yo me voy a tirar un lazo me siento la mujer más miserable con 300 libras sin ni uno a mí ningún hombre me va a querer ya explotaísima a decir ya con tres trabajos una muchacha atrás sin dinero o sea destruida la tipa que tú ves en las redes con el talento que tiene y con el brillo esa muchacha no estaba yo estaba muy jodida en ese momento yo toqué el fondo te lo digo de corazón ¿cómo lograste salir de eso? un día digo que mi misma herida yo digo que Dios utiliza el mismo enemigo para bendecirte un día yo empecé a perderle la admiración a él en mi caso no hubo descarte en el caso de María sí pero en mi caso no hubo descarte ya él como que me tocaba y a mí me yo fantaseaba con otra relación como una relación funcional y fui perdiéndole toda admiración un día me empoderé mira mi familia tenía una cadena de oración que después me lo comentaron para que yo abriera los ojos porque habían visto el cambio tan drástico que yo había dado y ese día yo fui a la iglesia y el sermón fue como ve liberate que yo tengo grandes cosas para ti ese día yo le dije ni siquiera pude decirle vete yo le dije o tú te empoderías hacer lo que tienes que hacer porque ya yo estoy o yo creo que tú y yo no podemos seguir juntos narcisistas al fin que se rigen desde el ego que tú crees que él hizo recogió su cosa se fue esperando que yo lo buscara o le rogara y recuerdo que estaba el piso mojado porque mi vida se convirtió en eso en no había una cena no había un San Valentín mis momentos especiales ese baby chavo el mío Dios mío todo lo arruinaba era una cosa horrible y ese día me hinqué ay Dios ya Dios iba a empezar a actuar ese día yo me hinqué y le dije señor demuéstrame que yo no necesito una persona para ser feliz que yo lo que necesito es a ti lléname quítame este dolor quítame este vacío Vlad y yo lloré ese día como si se me hubiese muerto una gente pero tú sabes qué sensación yo sentí tú ves cuando un pajarito le hablen le abren la jaula y se va así yo me sentí hasta el sol de hoy jamás o sea no 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 me liberé así como una una liberación como como que yo yo dormí ese día la noche entera y la noche entera y luego pasó lo del accidente luego pasó lo del accidente y ahí empiezo entonces a hacer contenido contenido y yo hacía contenido como hablándole a las mujeres pero el mismo Dios me dice a mí óyeme no eres tú soy yo yo he depositado gracia en ti yo quiero que mis hijos y mis hijas me conozcan por medio a lo que yo he hecho contigo si tú no hablas de tu testimonio lamentablemente el caso la gente no va a conectar si tú no eres orgánico porque es que en las redes tú sabes que es lo que pasa Vladi mira hay una canción que dice este es mi testimonio de salvación Jesús cambió mi vida me perdonó por medio de la cruz me justificó este es mi testimonio que libre soy si tú no hablas lamentablemente el caso de tu historia cómo la gente va a conectar de lo que Dios ha hecho yo lo siento yo fui diagnosticada con depresión a mis 20 años veía psiquiatras incluso recuerdo ir a la farmacia a comprar las pastillas con recetarios de la DNCD me acuerdo como ahora y pasé mucho tiempo en dolor y había conocimiento yo agradezco a los psicólogos fueron herramientas de parte de yo digo que los psicólogos son herramientas de parte del Señor para conectarte con cosas que tú desconoces pero a mí no me sanó un psicólogo a mí me sanó Dios a mí me sanó Dios yo he venido enfrentando incluso días antes de ese accidente estaba yo dando gritos yo tuviera un novio y esta vida que me ha tocado y estas malas decisiones yo le escribí a una psicóloga famosísima tengo todavía su escrito diciéndole yo necesito hacer eso que usted está ofreciendo ella es famosa aquí en Santo Domingo para entender por qué yo he tomado tantas malas decisiones en mi vida para entender por qué estoy parada aquí y entonces a partir del día de ese accidente o sea mi vida ha cambiado no es locura ha cambiado drásticamente yo tengo una paz yo puedo es tanto así que yo salgo sin dinero que no tengo y yo ando con un gozo y una alegría que me meto a las tiendas y después que me acuerdo ay no tengo dinero no tengo dinero como que Dios da una paz y una tranquilidad y un gozo que el mundo nunca te va a dar es algo inexplicable pero si es real y yo estoy escribiendo una etapa ahora de mi vida yo digo que el capítulo más bonito que cuando tú eres obediente y esperas en el Señor Dios óyeme Dios cumple así es Dios cumple claro que sí esta conexión que estás teniendo con la gente a través de las redes sociales en qué momento comienza como hacer una realidad me decías yo hacía videos pero no pasaba nada en qué momento luego del accidente tú sientes como que todo está fluyendo mira tengo que agradecerle a las personas de tu color especialmente a los morenos sí porque yo hice mira el primer reel que se fue viral pero fue después de ese accidente yo hacía Uber te dije que hacía Uber y yo estaba digo Dios mío yo necesito salir de hacer Uber porque me estoy exponiendo yo tengo una niña de cuatro años que la gente la ama también es una niña muy especial y a mí se me montó un cliente diciéndome que una mujer como yo tú sabes tirando su cacarita no hacía Uber se la buscaba en Uber entonces yo había una muñeca de Annette en el carro y como que Dios una semana lloro sácame de hacer Uber papá ay sácame de hacer Uber que yo no quiero seguir en esto me expongo me expongo tú sabes habían matado como dos taxistas allá si fuertemente y yo agarro la muñeca y empiezo a dar un mensaje como que importa que tú tengas una cara bonita el trabajo dignifica cuando mi hija me llama yo no estoy en un lugar buscándome la vida fácilmente cuando la niña me dice mami ven para acá yo le digo mami espérate que estoy trabajando estoy haciendo Uber le estoy enseñando a mi hija a que busque el dinero honradamente que importa que usted tenga un cuerpo una cara bonita óyeme pues Santiago Matías a mi me mira Santiago Matías National Abogar Pina Records Redimido toda esa gente empezó yo tengo un negocio de grecas con versículos grecas de colores con versículos personalizados que fue en medio de una crisis un ataque de un familiar tú eres un idiota tú con esas redes en vez de ganar dinero como yo te voy a cobrar pues darte una palabra a ti o sea Dios no me manda eso yo le decía que Dios me va a bendecir muchacho 15 pesos tenía yo ese día 15 que no tenía gas para hacer Uber y empecé a orar en la habitación donde me atacó esa persona señor ayúdame aquí por favor porque después que tú conocías Dios como hasta tu carácter hasta la manera de responderle a la gente y mi mamá estaba poniendo una greca de café y yo sentí algo que me dijo óyeme la gente no lee mi palabra llévasela en grecas oye inmediatamente ese reel se va a viral empiezan las grecas como a a la gente pedirme grecas y yo desde ese día no hago Uber hice un reel hablando de que cuando el diablo no sabe por dónde atacarte te va a enviar un moreno 6-3 con el real perfume que te va a decir hello mama y tú supiste verdad que señor reprende oye me he puesto eso se fue viral eso fue una cosa que porque mira que pasa conmigo yo me atrevo a hablar de una manera jocosa porque yo sé que tengo la gracia para llegarle a la gente lo que mucha gente no se atreve ya ahí me di yo cuenta que las mujeres son locas con los morenos en mi caso que el moreno despierta un morbo en mi caso no es el morbo sino que era como como el color de piel y eso empecé a hacer videos y empecé a conectar y más con los los videos de risa jocoso conectan mucho pero yo doy como estos videos profundos entonces la gente le ha encantado y tengo yo digo que tengo una comunidad la gente que va a ver esto que me sigue yo no tengo seguidores yo amo a la gente yo tengo amigos amigas tengo hermanas yo estoy aquí yo no quiero ser protagonista yo quiero caminar contigo y ayudarte y que si tú vas más para adelante que yo también me agarre porque a eso a eso es que vienen los hijos de Dios cuando tú te mueres tú no ves una mudanza detrás de un carro fúnebre entonces cuando tú llegues allá él te va a preguntar ¿qué hiciste con los talentos que te di? o tu propósito fue hacer bienes dice la palabra del Señor que tu felicidad no está en los bienes nosotros somos mayordomo de esto aquí para saber que tiene que saber administrarlo y tú tienes un Dios próspero pero se supone que tu plenitud no puede depender de los títulos del apartamento y de la jipeta que compraste tú sabes dónde está mi plenitud cada persona que me escribe oye por un video tuyo yo no me maté tú sabes dónde está mi plenitud cuando una gente me dice wow me contestaste tú sabes dónde está mi plenitud cuando hay gente que me dice y cómo tú me contestas como si tú me conocieras porque lo hago tú sabes dónde está mi plenitud cuando yo sé que el propósito por todo lo que yo pasé como Dios me quebró que le digo quiébrame las veces que sea necesario para tener un corazón como el tuyo como Dios me quebró ha tenido un sentido y eso está más allá de obtener la fama en Instagram y estar sentada hoy aquí eso va más allá de eso va en ayudar a la gente usted vino amar al prójimo amarás al prójimo como a ti mismo no te va a mamar tú ni va a mamar no 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 un equilibrio y oye eso del amor propio que yo hablo del amor propio yo digo que no se debería hablar de amor propio porque el simple hecho de tú ser una creación bonita de papá Dios ya tú tienes que amarte lo que se debería hablar es de la falta de amor al prójimo que por eso el mundo está como está porque ahora está todo el mundo persiguiendo sus metas y metiéndole el pie al hermano para que se caiga porque tenemos un papel protagónico en esta vida todos queremos ser protagonistas entonces para ser protagonista yo no te puedo dejar pasar a ti mentira del diablo usted tiene un talento diferente al mío y tú vas a brillar y oye dice una evangelista que no recuerdo su nombre si fue Dios que te dio el propósito si ese llamado viene de parte de Cristo siéntate compra las palomitas porque va a pasar se va a cumplir tú sabes que en tu cuenta de Instagram Agniri se define como coach y no cualquier coach coach ontológica sino coach ontológica ¿por qué? mira yo decidí hacerlo de el coaching más para mí o sea yo me enamoré cuando empecé a a involucrarme con este tema no es que lo ejerzo porque no tengo casi el tiempo pero hay personas que me piden alguna sesión o algo y yo lo hago no soy psicóloga no no hay gente que me llega yo trabajo con psicólogas hay gente que me llega con un cuadro de depresión por ejemplo yo en ese tema no me meto porque a veces porque yo inspire a que salí de la depresión que tuve idea suicida se supone que vuelvo y te repito los psicólogos son herramientas de parte de Dios y tienen el conocimiento para trabajar ese tema yo lo que digo es hazlo con la psicóloga y ve de la mano conmigo porque el coach es una especie de porrista es una persona que te va a animar que te va entonces a mí me ayudó o sea el hacerlo me ayudó y si yo tengo que poner al servicio de los demás los conocimientos del coaching lo voy a hacer pero siendo responsable porque te voy a decir algo esto depende mucho esto no tiene que ver con que yo sea coaching o sea yo voy a empezar ahora a estudiar psicología y he motivada a eso a poder ayudar a la gente con responsabilidad no importa el conocimiento que tú tengas o el título hay gente que tiene poca ética hay personas que tienen el conocimiento pero no se preocupan por el ser humano y ante todo Dios te va a bendecir o sea tú estudiate para eso Dios tiene que abrir puerta para ti pero cuando hagas haz las cosas hazla bien y piensa en el prójimo no piensa en esto nada más porque al fin y al cabo eso va a traer repercusiones en tu vida entonces el coaching para mí es eso fue algo que lo lo hice por mí y si tengo que ponerlo al servicio de los demás lo hago con todo el amor del mundo tú sabes que tú haces un trabajo muy bonito lo dije al principio quiero destacarlo quiero que la gente que no te conoce que no te sigue vayan a seguirte durante toda esta entrevista ha estado apareciendo la cuenta de Instagram de Agniris vayan a seguirla yo creo que ella tiene un contenido bastante edificante esa es la razón por la que estás sentada aquí y estás conversando conmigo para todo el público de más allá de las redes yo trato siempre de que la gente tenga acceso a personas que se preocupan por aportar a través de las redes sociales yo creo mucho en el equilibrio hay de todo en las redes hay de todo sobre todo hay un bombardeo de cosas que no son necesarias de cosas negativas que nos alejan mucho de las cosas que realmente importan cuando yo estaba en Instagram buscando tu cuenta por eso decía al principio que es como una diocidencia esto me encuentro con tu mensaje y digo mira yo la estoy buscando para traerla porque siempre me preocupa buscar personas que aporten para hacer un equilibrio en esta plataforma tú sabes y la gente sabe cuál es mi propósito y entonces al encontrar tu mensaje dije mira ella tenía que estar y llegó el momento de que esté así que yo te felicito por eso sobre todo porque tu historia yo creo que tu historia es lo que te hace especial no dejes de compartirla gracias cualquier persona que te cuestione por eso no estuvo en tus zapatos y no entiende tu propósito gracias sobre todo así que no te preocupes que las críticas siempre van a llegar sobre todo cuando lo estamos haciendo bien que rico mira y te voy a decir algo para ya finalizar tú sabes tú sabes lo bonito y se lo voy a exhortar esta es mi cámara a toda la juventud que está subiendo tú sabes lo lindo que tú puedas llegar a la vida de la gente con el talento que viene de aquí mira te digo algo estas colas yo no me las hacía pero yo tenía un complejo con la frente que yo tenía la frente muy grande y hoy cuando decidí venir para acá le dije hazme la cola porque mira voy a dar actitud con esta frente porque esa frente lleva ese cerebro que está ahí bien amueblado tú ves que bonito que cuando hay mucha juventud que quiere llegar ser famoso que por lo que la gente te recuerde no sea por exhibirte tú tienes más que eso para dar ni por tu cuerpo bonito sino por el talento que Dios porque yo digo que es Dios que da los talentos tú decides si lo usa para mal o lo usa para bien yo no he necesitado y me siento orgullosa y no es siendo poco humilde porque he aprendido a reconocerme lo bonito que tengo me aplaudo de pie que para llegar a la gente yo no he necesitado enseñar las nalgas en redes sociales no he necesitado llevar y mira que hago comedia un mensaje morboso ni un mensaje que denigre al prójimo todo lo que hago incluso en esas comedias que hago en esos videos cómicos siempre doy un mensaje siempre doy un mensaje al final mis seguidores me dicen contigo uno reflexiona riéndose haz todo con propósito haz todo siempre con una buena intención actúa y tú verás que Dios te va a bendecir óyeme seguir a Cristo no es fácil hacer las cosas como Dios quiere no es fácil es una lucha contra uno mismo que uno está luchando pero cuando uno obedece que al fin y al cabo es para el bien de uno Dios recompensa de una manera maravillosa así que a toda la juventud que va a ver este video no se dejen confundir por un mundo que está un poco a oscuras así es y yo te aseguro que este video llegará a las personas que debe llegar amén y con eso habremos cumplido con el propósito gracias gracias a ti gracias a ti por la invitación cuídate mucho y sigue adelante con tu proyecto gracias señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto escúchenme bien ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la república dominicana no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activen las notificaciones para que siempre estén ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido no olviden que yo soy Vladimir Jaques esto es más allá de las redes y nos vemos en la próxima amén